¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta! ¡Que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar una brutal sorpresa y un tremendo bombazo a nuestro querido Barcelona. La búsqueda para el sustituto de Sergio Busquets ya ha terminado y el Barça ya tiene nuevo pivote para la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante y cercana a Liverpool acaba de asegurar que el nuevo pivote del Barcelona para la próxima temporada y el sustituto de Busquets va a ser nada más y nada menos que el exjugador azulgrana Thiago Alcántara. El jugador español ya ha borrado en sus redes sociales que pertenece a Liverpool y ojo la misma fuente, afirma que el Barça podría pagar por él solo 5 millones de euros ya que acaba contrato en el verano del año que viene. En mi opinión es un brutal fichajazo y una tremenda noticia para nuestro querido Barcelona ya que el centrocampo que tenemos solamente le falta un jugador perfil Thiago para ser el mejor centrocampo de Europa. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!